En el yacimiento hemos encontrado individuos con grados de complejidad, con su esqueleto completo hasta en un 50% hemos encontrado más de una docena de ejemplares. Eso es completamente anormal. A ver, ahora estamos intentando perfilar un hueso que tenemos en esta pared, al bajar para perfilar el otro que hemos encontrado, y entonces estamos simplemente buscando por dónde va. Acabamos de encontrar con la máquina este hueso. Este es un hueso de la pata de un dinosaurio. Está partido en dos trozos, pero los cortes son limpios. Se pueden pegar y se restaurarían sin ningún problema. Aquí es donde vienen todos los huesos que vamos sacando. Y lo único que hacemos es, bueno, los huesos antes de sacarse se engasan por un lado. Y cuando los sacan, nos los traen aquí, los limpiamos, los consolidamos con un producto que se compone de acertona y un paraloid, que es una residencia científica. Y nada, los engasamos y los empaquetamos para transporte al almacén. Entonces los traemos a un lugar seguro, un poco más controlado ambientalmente, y estamos a la espera de poder entrar en la fase de preparación en la que todo este material se establece. El cocodrilo que aparece más frecuentemente en el yacimiento se llama Mustustabalsukus y es un primo hermano de los caimanes actuales. De hecho, es una forma primitiva del grupo al que pertenecen los caimanes, que se llaman los aligatorideos.